de la vacuna contra el COVID-19 antes del primero de mayo. El mandatario local hizo la aseveración durante una conferencia de prensa en Pensacola un día después de que el estado comenzara a vacunar a las personas mayores de 50 años. En Miami, nuestra periodista Paola Serna nos tiene a esta hora toda la información. Paola, buen día, adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues bien, el gobernador Ron Di Santis anunció que las personas de 40 años y en general los adultos van a tener esta posibilidad de recibir la vacuna contra el COVID-19 antes de lo que ha previsto el gobierno federal para el primero de mayo. El gobernador aseguró que son más de tres millones de personas adultos mayores de 65 años que ya recibieron la dosis a nivel del estado y son más de cinco millones en total las personas que lo han recibido. Es por eso que el gobernador dice que se ha reducido el número de personas que están solicitando en este momento la vacuna y se puede ampliar a otras edades para que todos los floridanos ya tengan acceso antes del primero de mayo. Escuchemos lo que dice el gobernador creo que el uso de los recursos se han utilizado muy bien. Estamos satisfechos con la vacunación en este lugar. Creo que hemos progresado mucho en los últimos meses. Estaremos llegando a un punto en que estará disponible para todo el mundo y creo que esto va a ocurrir relativamente rápido.